Licenciada Dorit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, LIC Dorit Bush. Muchísimas gracias. Ahora sí, como todos los jueves a esta misma hora, estamos conversando con nuestra benemérita, licenciada especialista en psicosomática, psicoanalista ella, Dorit Bush. ¿Cómo le va, licenciada? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo está usted? Bien, buen día hermoso. Sí, divino. A mí me encanta el otoño. Tiene razón, ya empezó, no parece, pero ya empezó. No sé si ya empezó. Sí, 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 creo que ayer. No sé, no es siempre el 21, 21, no sé, pero el otoño es divino, no hace ni tanto calor, no hace tanto frío, generalmente está más o menos lindo, como el chiste del gallego, no hace ni frío ni calor, cero grados. Claro, exacto, exacto. Sí, generalmente el otoño y la primavera son las estaciones más apacibles. Sí, pero la primavera suele ser más agitada y muchísimo más viento, generalmente. Y los alérgicos la sufrimos mucho. Por eso. Bueno, ¿cómo anda? Bueno, basta de meteorología, Jorge. Y bueno, estábamos con este título que habíamos puesto, vivimos entre la realidad material y la fantasía. Sí, sí. Bueno, acá lo ve bien, porque la realidad material será una, cuando está lindo, cuando está feo, cada uno lo vive de otra manera. Sí, 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 totalmente. ¿No? Pero bueno, la vez pasada estuvimos hablando de que somos en función del mundo y de las personas que nos rodean. Estuvo muy buena esa charla y muy buenos comentarios he recibido, ¿eh? Muy linda. Los que le interesan pueden ir a ver en YouTube y reescuchar de nuevo la charla que tuvimos. Pero bueno, las personas, el mundo que nos rodea es lo que nos da la identidad. ¿Qué es la identidad? Identidad viene de idéntico. Sí. O sea que hay algo en mí que yo supongo que permanece idéntico a lo largo del tiempo. Parece, ¿no? Porque a veces vemos una foto de cuando éramos más jóvenes, mucho más jóvenes, y casi no nos reconocemos. Sí. Y decimos, ese era yo, no puedo ser, ¿no? Sí. O es ese sentimiento de que yo siento que soy alguien, alguien que de alguna manera permanece en el tiempo, a lo largo del tiempo, o sea, idéntico a sí mismo. Pero bueno, esto es bastante complejo, porque, como dice usted que estudió tanto filosofía, todo cambia, nada permanece. Uh-huh. No sé si fue Heráclito o quién. Bueno, había un ejemplo de dos palabras cuando decían, no sé si era Heráclito exactamente, los presocráticos, donde decía que nunca el río es igual, porque nunca es la misma agua. Claro, nunca es la misma agua, pero en realidad también hay algo que hace que yo reconozca ese río y los diferencios de otros. Cierto. O sea, usted estará siempre cambiando y yo estaré siempre cambiando, y cuando veo una foto de cuando era chica digo, esa era yo, pero hay algo, algo permanece, que en realidad esto sería algo así como la antilógica que siempre plantea este médico alemán, que yo siempre cito, la antilógica de la vida, que la vida no es tan lógica. Entonces, soy el mismo y en realidad no soy el mismo, voy cambiando. Es así. Y las dos cosas son válidas. Sí, es así. Y bueno, lleva a preguntarse qué es la realidad, en el fondo qué es la realidad, en el fondo quién soy yo, cómo soy yo, que dijimos la vez pasada, que también soy en función de la persona con la que estoy. Sí. Y mire, están a tal punto que a veces uno, por ejemplo, supóngase que yo tengo un grupo donde canto en el coro, póngale, y siempre nos vemos ahí. Y un día veo a una de las personas del coro fuera de contexto, póngale en el supermercado, y capaz que ni lo reconozco. Claro. Seguro que les ha pasado a los que escuchan, que a veces uno ve a alguien sacado del contexto y uno mira y dice, a ver que esta persona la conozco. O sea... A mí me pasó. Y bueno, a mí también me ha pasado. No, pero me refiero a que una vez de casualidad estaba en un lugar donde con un amigo me llama por el apellido. Hola, ¿cómo andás, Giacomelli? Y el de la agencia de lotería, yo no iba a jugar, ¿eh? Porque no me gusta el juego, entré para saludarlo a este amigo, y el hombre le dice, ¿vos sos Giacomelli, el de la radio? Sí. Y me miró como diciendo, pensé que eras más lindo, pero bueno, no importa. No importa. Es siempre esa melancolía, bueno. Y bueno, pero ¿por qué esto es importante? Del tema de la psicosomática, del tema de la enfermedad, del tema de lo que hablamos. Yo, por ejemplo, mi nombre, ¿no? Yo soy Dorrit, pero como ese nombre en su momento no lo aceptaron, en el documento estoy puesta Dorotea. Y yo, por ejemplo, soy socia de un club donde yo me cansé de decir que me llamo Dorrit, porque nunca nadie lo entiende y tengo que explicar mucho tiempo, entonces ahí soy Dorotea. Ya se cansó, sí. Ya me cansé, pero cuando me dicen Dorotea me siento un poco diferente de cuando me dicen Dorrit. Capaz que no se ve vuelta en la calle si le gritan Dorotea. Ah, también, sí. Bueno, en realidad, entonces, ¿por qué esto es tan importante para el tema que nosotros siempre hablamos? Es el tema de la enfermedad, de la salud, de lo psíquico, de lo somático, de cómo me puedo tratar mejor, cómo puedo lograr que mi enfermedad mejore si es que estoy enfermo, cómo puedo hacer previsión, etcétera, etcétera, en este canal, que siempre se habla de estos temas. Sí, sí. Y bueno, es importante porque otra vez vamos a la pregunta, bueno, ¿y qué es la realidad? Cuando yo hablo de una enfermedad, yo hablo de algo que pienso que es real, ¿no? Y yo soy, en realidad, yo soy un cuerpo, ¿no? Y usted también, somos cuerpo, que lo podemos ver y lo podemos tocar, o sea que somos materia, materia que en realidad también está permanentemente cambiando. Pero bueno, soy en realidad, fíjese, algo así parecido como una cosa, desde cierto punto de vista. Como una cosa. Bueno, es así como muchas veces, que yo siempre digo y repito, llevamos el cuerpo al médico como llevamos el auto al taller. Sí. Muy parecido, muchas veces es muy parecido porque se compara en nuestra medicina científico natural al cuerpo, lo tratamos como si fuera una máquina. Esto lo dije muchas veces en este espacio. Y entonces, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo que soy un cuerpo, o sea que me pueden tocar, me pueden ver, porque la materia tiene esa característica. Que la puedo tocar, que la puedo ver, que la puedo mirar. Como su mesa. Claro, cogeando la mesa. Sí. Este, pero al mismo tiempo yo soy una persona. Y entonces soy alguien, ¿no? Sí. Soy alguien que siente, pienso, me imagino cosas, tengo fantasías, todo esto, una piedra no lo hace. No. O sea, algo que es pura materia, no tiene intenciones. Sí, buen ejemplo. Todo lo que es vivo, todo lo que vive, porque eso es lo que caracteriza a los seres vivos, la vida tiene intenciones. Que es lo que nosotros llamamos, tiene alma. O sea, ¿qué es una intención? ¿Quién es el entrecorto, cómo? ¿Qué es? Porque todo lo que vive... ¿Oye, me escucha? Sí, quizás con un poquito de eco, pero ya va a pasar, ya va a pasar. Yo lo escucho perfecto, por suerte. No, no, será mi oído nada más. Será mi oído. No, no, las redes andan más o menos. Andan más o menos. Sí, me hizo acordar con esto de vida, a un comentario que siempre recuerdo, este suyo, en donde usted decía que los médicos siempre se hablan de prevención, de no hacer esto, no hacer aquello, no tocar esto, no tocar aquello. Y usted dice, está bien, está todo perfecto a la prevención, pero y el vivir y el disfrute, y siempre me acuerdo de eso. Y claro, porque a veces de tanto cuidarnos, de tanto, bueno, recordemos la pandemia, ¿no? En la cuarentena, de tanto, tanto, tanto cuidarnos, dejamos de vivir la vida. Exactamente. O nuestra vida se transforma en algo que nos destruye, que nos hace mal, ¿no? Entonces, volvemos a este asunto, que somos por un lado un cuerpo, pero por el otro lado somos un ser que tiene vida, que nos diferencia de lo que es una cosa. De lo que nos diferencia de lo que es una piedra, de lo que es un automóvil que está parado en la calle, ¿no? Todo lo que, hasta las plantas, uno podría decir que tienen vida, mucha gente que estudia las plantas le puede contar muchísimo de eso. O sea, de última, hay una intención. Cuando la planta busca el sol, se da vuelta y se inclina hacia el lado, ¿no? Es cierto. Bueno, y entonces, ¿por qué todo esto es importante? Porque generalmente, en nuestra medicina científico-natural, sobrevaluamos la materia. Sí, es verdad. Venimos, nos se apoya toda esta ideología en el materialismo griego, del cual usted también sabe muchísimo, ¿no? En donde se creía que lo verdaderamente, porque esta es la pregunta, si yo me enfermo, ¿qué es lo que tengo? Siempre es lo que queremos saber. Es algo que me afecta en lo material, sí, claro, siempre algo me afecta en lo material. Pero, ¿no será algo también que me afecta en cuanto a lo que soy persona? Por eso es importante preguntarse, ¿a qué llamo realidad? ¿A qué llamo enfermedad? Bueno, ¿cómo fueron cambiando los conceptos? Porque el que inaugura, inaugura de alguna manera el materialismo fue Aristóteles, con su famosa frase, lo que es en tanto que es, y se acabó el tema. Esto y punto. Sí, claro. Y en general, nosotros de alguna manera nos gusta esa idea, porque buscamos siempre las certezas. Sí, sí. Nos gusta tener una certeza. Nos gusta que nos digan, si te vacunás, estás seguro de que no te vas a enfermar, o que no te vas a enfermar grave. Y ahí estoy aliviada. Claro, claro. Por eso este médico alemán dice que en realidad tenemos la medicina que queremos tener. ¿Y qué queremos tener? Santezas. Es verdad. Queremos estar seguros de que si hago, voy por este camino, entonces la cosa va a funcionar. Y después nos encontramos con las grandes sorpresas, ¿no? Porque justamente por lo que yo digo, porque somos personas, porque nos habita el alma, nos habita nuestras intenciones, nuestros propósitos, nos habita un inconsciente, ¿no? No, fíjese este tema de lo material, ¿no? Sí. Alguien, lo que yo siempre cuento es el ejemplo de que si alguien se puede morir porque le clavan materialmente un cuchillo en el corazón, o alguien se puede morir de un infarto porque le traen una noticia que le parte el corazón. Sí. Esto no es pavada, Jorge. No, bajo ningún punto de vista. Pasa del, pero pasa del, ¿sabe qué? No terminamos de creer. Y de última, todo lo que nosotros hacemos se basa en las creencias que tenemos. Nos impresiona, decimos, sí, sí, es muy cierto, pero al final después siempre tenemos una cierta tendencia de inclinarnos hacia el lado de que, bueno, pero algo, esto es algo. Orgánico, ¿lo habrá escuchado? Uy, ¿me escucha? Perfecto. Ah, porque tengo la sensación de que se está interrumpiendo, ¿no? No, 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 perfecto. Como que, cuando alguien dice, ah, bueno, pero esto es algo orgánico, más tarde en algún momento voy a consultar al psicólogo, ahí se nota muy clarito de que se le pone toda la importancia en lo físico. Y que uno, nosotros, en la escuela del doctor Luis Chiosa, de la cual yo vengo, pensamos que toda enfermedad del cuerpo es como un gesto que hacemos, en realidad. Es la expresión de algo que nos pasa, como cuando alguien se pone colorado porque siente vergüenza, o alguien se pone a temblar porque tiene miedo. En realidad, fíjese que el temblor es como un síntoma. De hecho, hay una enfermedad que se llama temblor esencial, que no se sabe de dónde viene. No, eso no sé si usted ha... No la escuché, no la escuché. Sí, hay personas que les tiemblan las manos como si fueran parkinsonianos, pero no son parkinsonianos. No tienen parkinson, pero es así, igual, les tiembla así la mano y se llama temblor esencial. O sea, cuando le encontramos un sentido a esa manifestación física, lo llamamos directamente por el sentido. Ah, tiene vergüenza. Ah, está temblando porque tiene miedo. Pero cuando el sentido se nos escapó, porque ya está más reprimido, decimos, ah, tiene un cólico renal. Esto es orgánico. Bueno, nosotros pensamos que tiene tanto sentido como el que tiene el temblor, nada más que se nos ha escapado de la conciencia, lo hemos reprimido. Ahora necesitamos a alguien que nos ayude a volver a ser consciente ese sentido, porque entonces ya no lo necesito manifestar de esa manera, ya puedo hablar de esto. Sí. Y ya puedo hablar de lo que me pasa, de qué es lo que me está pasando, de que lo tengo que expresar a través de ese gesto, a través de un cólico renal, a través de un cólico vesicular, a través de un eczema, lo que fuese. Y que cada enfermedad, decimos, expresa una vivencia reprimida que se especifica de esa enfermedad y no de otra. Sí. O sea, o sea, cuando me pongo colorada es porque tengo vergüenza, no es porque tengo envidia. Cuando tengo envidia, ¿qué me pongo? Amarilla. Ah, sí, de furia. ¿No? O cuando tiemblo, ya estoy, a veces uno ya tiembla porque ya es una mezcla de rabia, de impotencia, etc. Pero son específicos los sentimientos que se corresponden a cada gesto. Porque cuando nosotros sabemos lo que significa un gesto, no nos equivocamos. ¿No? Cuando usted le hace un gesto a una persona del gesto de que vení para acá con la mano, el otro entiende. Y cuando le hace otro gesto, vaya a saber cuál, como ahora acá no nos vemos, la otra persona entiende. Bueno, nosotros pensamos que con las enfermedades pasa lo mismo, pero ¿qué sucedió? Que el significado, lo que significa, se ha reprimido. Y entonces, ¿qué pasó? Y tengo un síntoma somático. Entonces, ¿qué pasa? Voy al médico, llevo el auto al taller, como digo, y que me arregle esto. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo arreglo solo la parte, para decir física, y me olvido de que este sujeto me está queriendo decir algo, es el lenguaje del cuerpo, cuando yo me... Entonces, ¿este sujeto ahora qué hace? Si yo tengo que, de alguna manera, expresar que tengo un miedo que ya lo tengo que reprimir, y entonces comienzo con una taquicardia paroxística, por ejemplo, que es parte del sentimiento de miedo también. Sí. Entonces, si a mí solo me dan una pastillita para que, desde el punto de vista físico, eso se resuelva, y nadie se fija de qué es lo que esto en realidad está expresando... Yo, ¿cómo hago ahora con el miedo? El miedo no se me fue. Así no más. Entonces, dice Dorrit, tengo un mensaje de Esteban, que dice que a un conocido le hicieron tres bypass, que es delgado, siempre tuvo su actividad física, y la única explicación que le dieron fue, me ponen dos puntos emocionales. Sí. Interesante. Bueno, es interesante, le voy a decir algo que tal vez no suene muy simpático, ¿no? Pero muchas veces los médicos mandan al psicólogo cuando no saben cuál es la causa. Es verdad. Cuando saben, y al viceversa pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, el psicólogo cuando el paciente aparece con algo somático que a veces hasta nos asusta, manda al médico, está muy bien que mande al médico, porque no se olvide de lo que tiene que trabajar él. Y no tenemos que trabajar solo de que se pone mal porque tiene un cáncer, no, tenemos que trabajar también tratando de comprender qué significa este cáncer en la vida, qué es lo que me está expresando. Bueno, esto que plantea Esteban me hace pensar en esta cuestión, que si el médico en ese momento tuviera una causa a mano, ah, jugó al tenis, bueno, no sé qué causa puede aducir con un triple bypass. Este hombre, bueno, esto es arteriosclerosis, seguramente que no hizo, era un deportista, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en fin, etcétera, etcétera, entonces las arterias estaban en mal estado, y entonces se le pusieron mal, y muchas veces la medicina explica así. Sí, pero esto es lo que nosotros decimos causa necesaria, pero no suficiente. Yo no me refrio solo porque tome frío, porque muchísimas veces tomo frío y no me pasa nada. Exacto. Vaya a saber porque se me fueron estrechando las arterias. Hay gente que come grasa hasta el cansancio y no le da arteriosclerosis, grasa o no sé, todo lo que no hay que comer para cuidar el colesterol, por ejemplo. Mire, un de los médicos que más sabe de nutrición en nuestro país, conferencista en el mundo, el doctor Carlos Castells, me decía que en Córdoba, por la conferencia de todo el mundo, me decía, cuando yo voy a ver a mis pacientes, porque el oficio también como médico generalista, le gusta ir a domicilio a ver a sus pacientes, ¿no? Sí, es raro ya hoy en día. Es raro, pero bueno, todavía siguen médicos de familia con mucha pasión. Y me dice, cuando voy a ver a mis pacientitos, que son grandes, tras la sierra, me dice, que no pueden llegar a Córdoba, a la zona usted conocerá, no, no. Bueno, en fin, me dice, tengo pacientes de más de 100 años y comen salamín, grasas, corderos que crían, todo tipo de grasas. Y la única explicación que le encuentro a eso, luego de hacerle 20 laboratorios y todo lo que les hago, es la calma, la falta de estrés que sufre esa gente. La paz emocional, me dice siempre. Y yo no sé si hay que ver qué se llama paz, ¿no? Y el estrés, usted sabe que es un término que nosotros cuestionamos, porque el estrés es cualquier cosa. Y a todos se les pone ese rótulo. Yo diría que son personas que viven una vida, porque todos tenemos conflictos, y todos, cuando hacemos, que es una vida más armónica, diría yo. Y tiene que ver con la personalidad de cada uno también. Y tiene que ver con la personalidad, pero también tiene que ver con el entorno, como volvemos a lo que hemos hablado. No es lo mismo vivir en una ciudad donde uno está muy presionado, que es lo que llaman estrés, pero cada uno vive la presión de otra manera a vivir. Pero no solo eso, sino que ahí hay más vida social, la gente se conoce, se saluda en las calles, no vivimos tan solos. Sabes que la gente grande hoy en día está muy sola en las ciudades, Jorge. Sí, está muy sola, porque la familia, la familia como entidad tan sólida, tan continente como siempre era, el papá, la mamá, los abuelos, la abuelita, los tíos, los tíos, los sobrinos, esta familia está entrando a desaparecer con tantos divorcios, con tantas familias ensambladas. Entonces la vida se alarga muchísimo, porque con esto, con aquello, con lo otro, pero hay mucha gente grande que está muy sola. Porque además, hoy en día, además, con todo lo que sucede con los cambios culturales, con la realidad virtual, que mucha gente grande no sabe manejar, que quedan como más aislados, y bueno, entonces ahí es un poco un contrasentido, porque por un lado se alarga la vida muchísimo, pero después con la gente grande no sabe bien qué hacer, dónde ponerla. Totalmente. No, pero si no fue el tiempo, me dieron ganas de estar sentado a la orilla de un río de Nono o de Minaclavero, qué placer, qué placer la gente que vive ahí, qué placer. Bueno, mi queridísima, querida charla, todas las charlas, escúcheme, no se me vaya todavía, quédese ahí. Todas las charlas que hemos tenido siempre dan para reflexión y pensar, pero estas dos últimas, a mí y a mucha gente amiga conocida, les ha llegado muy profundo. Bueno, me alegro, también pueden mandar alguna sugerencia o algún tema que tienen deseo de que podamos hablar, y recuerde que lo podemos siempre volver a escuchar en YouTube y en Internet y en mi página. En www.porquenosenfermamos.com.ar. Mi querida Dorit, se me están sacando la silla, ¿eh? Ojo, no se me caiga. Bueno, fin de semana, buen fin de semana para todos. Le mando un besote enorme. Ahí estuvo con nosotros nuestra queridísima columnista, psicoanalista, especialista en psicosomática, la licenciada Torre Bush, una sabionda del tema que nos encanta tanto escuchar. Recuerden, la página web, www.porquenosenfermamos.com.ar. ¡Gracias!